Este año, durante este 2014, hasta 2020, derechohabientes del Issste podrán solicitar préstamos personales. Esto lo dio a conocer la institución. El monto de los créditos representa 83 millones de pesos en Zacatecas. Los afiliados podrán recibir préstamos ordinarios y extraordinarios para adquisición de vehículos, para fines turísticos y para solventar desastres naturales. Para acceder a ellos, los interesados deben acudir a las oficinas de recursos humanos de la dependencia en la que laboran o bien acudir a la delegación del Issste ubicada en Guadalupe, Zacatecas.